Ahora en vivo al Senado de la Nación, está dando una conferencia de prensa el vicepresidente Amado Boudou. Es una vergüenza y es lamentable que en un día, después de un fenómeno meteorológico como el que tuvimos ayer, tengamos que estar ocupándonos de operaciones mediáticas en vez de las cuestiones de los argentinos que sufren, que todos los días tienen necesidades y que este gobierno permanentemente está acompañando y cerca de ellos, ocupándose, repito, de las cuestiones de la Argentina real y no de la Argentina de Mañeto y la Nación y Perfil. En estos términos, quiero informarles que por decisión de la Presidenta, el Ministerio de Desarrollo Social está llevando adelante en todas las regiones afectadas acciones para acompañar y poder solucionar los problemas que han ido apareciendo y que muchos de los medios de ustedes están informando. Y estamos hoy aquí, yo como vicepresidente de la República Argentina, electo en elecciones limpias, en elecciones democráticas, en elecciones con un altísimo nivel de participación, repito, como vicepresidente de la República Argentina, para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias, cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto, pero también tiene actores menores que lamentablemente llegan hasta el Poder Judicial. No referirme a los actores de cuarto o quinto orden, que realmente podrán encontrar lugar, como siempre hace la escoria, en algún otro lugar para seguir, sino a la cabeza de este problema y a lo que estamos viviendo. Porque realmente la etapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina. Que en un trámite que tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima, bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Y estábamos acostumbrados, y lo venimos diciendo, no es la primera vez que me escuchan a mí, hablar de las mafias, hablar de sus esbirros, hablar de sus acciones, para tratar de hacer lo que hicieron hasta el año 2003, cuando subió Néstor Kirchner como presidente de la República. Condicionar una y otra vez a la democracia, condicionar una y otra vez la voluntad popular para poner sus intereses por encima de los intereses del pueblo argentino. Y este doble estándar, esta forma de funcionamiento, no es casualidad. Podemos verlo con toda claridad en el tema de la ley de medios, donde el grupo de Mañeto ha conseguido, en un exceso ya total de la justicia cautelar, impedir que se ponga en funcionamiento una ley que fue votada por un Congreso democrático. Repito, en este país estábamos demasiado acostumbrados a ver que el pueblo votaba y después los mafiosos hacían lo que querían una y otra vez con sus instituciones. Y eso es lo que se terminó a partir del año 2003 y eso se profundiza. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de un gobierno, de ser parte del equipo de la Presidenta de la Nación que nunca baja ni bajará los brazos frente a la lucha para defender la voluntad popular y aquellos que menos tienen. Por eso nuevamente voy a explicar todo el tema de la sustancia de este verdadero poder vil mediático que se ha armado con algunos periodistas que les gusta jugar a James Bond que seguramente se va a ir desentrañando cuánto cobraron algunos de los pseudo testigos que después son desechados porque vieron cómo funciona esto. Primero va de lo mediático a lo judicial y después lo judicial intenta alimentar lo mediático. Pero bueno, por suerte ayer recorríamos Bariloche donde tuvimos una recepción espectacular del pueblo barilochense y después yo tuve la oportunidad de quedarme recorriendo las calles y viendo cómo va a ser esa fantástica por primera vez Tedeum en la Patagonia Argentina. Y el afecto y el acompañamiento del pueblo es una cosa que uno encuentra en todos y cada uno de los lugares que donde va y no se anuncia por Radio Mitre que va a haber alguna movida en contra de y después tres o cuatro cachafaces intentan formar parte de eso porque es el periodismo anticipación de Clarín, TN y Radio Mitre. Pero bueno, es periodismo anticipación porque no funciona lamentablemente y lo lamento mucho por aquellos que necesitan trabajar y muchas veces no tienen más remedio que trabajar en ese lugar donde no hay comisión interna, donde los trabajadores no pueden ejercer sus derechos y es comprensible. Pero bueno, yo los aliento a que luchen como luchamos muchos por los derechos de los argentinos. Sin duda, la etapa Mañeto está en su declive final y es por eso que vemos este nivel de realmente ataques contra la voluntad popular y ataques contra las instituciones. Repito, en forma ilegal. La etapa de hoy, del diario Clarín, demuestra con toda claridad una ilegalidad a menos que supongamos que los juzgados en la Argentina son agencias de noticias. Pareciera que el juzgado en el cual está tramitando este tema es una verdadera agencia de noticias, lamentablemente agencia de noticias para los medios más poderosos. Pero esto me voy a referir más adelante. Quiero volver a decir que como Ministro de Economía de la República Argentina no llevé adelante ninguna acción ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Lo único que hice fue responder una nota que me remitiera la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y yo con toda claridad contesté que es política de nuestro gobierno cuidar el empleo y las firmas estratégicas. Quiero avisarle también esto a Clarín que nosotros vamos a cuidar todas las firmas en la República Argentina como lo venimos haciendo cuando esas empresas crean puestos de trabajo y cuando esas empresas hacen a la sustitución de importaciones. No es una vez que se hizo esto. Se hace en todas y cada una de las acciones del equipo de gobierno porque tiene que ver con políticas centrales. Nosotros no alentamos las políticas que alentó Clarín para llegar al 25%, sobre todo la Nación más que Clarín en este caso, para llegar al 25% de desempleo y casi la destrucción de la República Argentina. Nosotros cuidamos a las empresas argentinas, protegemos y administramos el comercio exterior y nos resulta patético cuando estos diarios prefieren hacerse eco del tratamiento que se le da a nuestro país en organismos externos, multilaterales o acciones de otros gobiernos porque realmente están tirando en contra del trabajo de los argentinos. Y decir que están tirando en contra del trabajo de los argentinos es ni más ni menos que decir que están tirando en contra de las familias argentinas y de cada uno de los argentinos. Yo sé que a la Nación y a Clarín les gustaría que hubiera libre cambio en este momento y que nos inundaran con productos extranjeros porque eso haría a su estrategia de debilitamiento del gobierno. Pero quiero decirles que antes que el debilitamiento del gobierno tendrían que pensar en el debilitamiento de la vida de todos los que habitamos este país. Cosa que sabemos con toda claridad que no les ha importado en llevarse puestos a los argentinos una y otra vez cuando había un interés de esas empresas en el medio por más que como en este caso con la ley de medios haya una ley de la Nación en eso. Por eso en mi nota yo fui muy claro en una frase que no aparece resaltada con resaltador como aparece en otras en estos medios. Decía con toda claridad sin mengua del interés fiscal. Si han perdido la capacidad de comprender el castellano señores que escriben en Clarín la Nación sin mengua del interés fiscal significa que lo primero que había que cuidar son los recursos del sector público es decir, la deuda. Es por eso que la AFIP no hizo otra cosa que actuar en el marco de sus propias competencias. Llevó adelante acciones que eran de sus propias competencias y avanzó en planes de pago que estaban dentro de las competencias del administrador federal de ingresos públicos con total normalidad en el funcionamiento de las instituciones del Estado argentino. Y lo mismo que ayer, ¿no? Ponían los periodistas de anticipación allá en la casa del vicepresidente allá en la casa de Amado Udú. Bueno, otra vez no era así. Pero me gustaría era un domicilio que es de mi propiedad pero que se encuentra alquilado. Pero me gustaría explicar por qué le dieron tanta bambolla a esto, por qué estaban todos los medios esperando el llegado, la llegada de funcionarios judiciales. Y es por el berrinche, la bronca que operó sobre el fiscal y otros funcionarios cuando pensaban que cerraban un círculo llevando a declarar al señor Gabela al juzgado. Lamentablemente uno siempre pretende pensar bien pero leyendo el reportaje en perfil al señor juez Rafecas y sabiendo que horas antes de este reportaje había citado al señor Gabela a declarar en testimonial no caben dudas que había un plan urdido para intentar buscar una ligazón con personas que yo no la tengo pero quiero decirles más no se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina porque repito no hay una cuestión fuera de la ley en mi actuación como ministro de economía de la nación o como vicepresidente electo y elegido por el pueblo de la República Argentina y por qué este fracaso ustedes saben porque la pelea de este gobierno y mi pelea como funcionario del equipo de la presidenta contra las mafias no es una cuestión que la van a escuchar hoy por primera vez el problema repito es los esbirros que defienden mafias los personajes mayores de las mafias y los personajes menores de las mafias esos nunca tienen que dar explicaciones porque trabajan siempre escondidos y de espaldas a la población pero es ahí donde nosotros no vamos a cejar me gustaría para recordar que no es una cuestión nueva remontarme a un día muy emocionante para muchos argentinos me gustaría remontarme al día 7 de julio del año 2005 en ese día en el teatro argentino de la ciudad de la plata se presentaba nuestra presidenta de la nación elegida por segunda vez por el voto popular hoy se presentaba como candidata a senadora de la república argentina y llevó adelante un discurso como nos tiene acostumbrados muy medular pero a la vez muy emotivo y hay una parte de una frase que a mí me impresionó y me dejó marcado para siempre y creo que yo que soy una persona nueva en la política esta frase realmente es uno de los faros que me han conducido en todas y cada una de mis acciones decía ese día la señora presidenta cuando a alguien se le imponen escollos institucionales para que no gobierne eso no es un libreto peronista eso es guión y dirección de Francis Ford Coppola y el resultado no es manual de conducción política sino el padrino muchos pensaban en ese momento que el padrino era dualde pero el padrino es mañeto y recomiendo a todos los que tengan tiempo y ganas volver a ver el padrino en estos días en los cuales no son laborables yo la estuve viendo anoche y realmente aparecían los personajes mayores los menores y los esbirros durante esa película y por eso es que a mí me marcó tan fuerte esta mención de la presidenta por eso en un país en el cual el principal anunciante de los medios de prensa eran las AFJP a la presidenta y a su jefe de la ANSES que en ese momento era yo no nos tembló el pulso sabiendo que estábamos terminando con una mafia una mafia que entre otras cosas le sirvió a Mañeto para colocarle acciones a las AFJP a 32 pesos la acción que en pocas semanas valían menos de 15 pesos o sea que se robaron Mañeto y su banda su banda que también tiene brazos que llegan a la bolsa de valores y dentro de un lado me voy a referir a esto dentro de un rato porque la mafia es así no tuvieron ningún inconveniente en robarle la plata a los futuros jubilados por eso fue el ataque tan fuerte que tuvimos durante esa batalla dura pero hermosa esa batalla que pudimos dar con alegría y de cara al pueblo para recuperar los fondos previsionales para el conjunto de los argentinos por eso no nos tembló el pulso para terminar con la mafia de las mutuales traigo estos ejemplos porque todo el mundo nos decía no se metan con eso que no se puede che guarda con pisarle los dedos a los elefantes guarda con la gobernabilidad la gobernabilidad de los poderosos por eso no nos tembló el pulso para terminar con el robo a jubilados y empleados en el tema de las mutuales tampoco nos tiembla el pulso cuando hay que ir a defender la producción argentina en otros lugares cuando hubo un brutal ataque externo para ir contra el sector agropecuario a la Argentina nosotros no preguntamos a quien votaban o que daño le habían hecho al país en los años anteriores hicimos el bolso y fuimos a defender en el G20 los precios de nuestros commodities estamos acostumbrados a dar estas batallas estamos acostumbrados a enfrentar a los más poderosos estamos acostumbrados a hacer aquello que nos enseñó Néstor Kirchner que los lugares que ocupamos no son para dejar las convicciones y sentarse cómodo en un lugar a transar con los que más tienen y este es el problema yo lo dije el primer día mi problema no es Chicones mi problema es Volt y cuando uno va leyendo el entramado y la anticipación que aparece de todo va apareciendo con mucha claridad que el juzgado tenía armado para el día lunes un gran escandalete que le fracasó porque esta es la otra cuestión cuando cualquier cosa es en contra de UDU repito en contra del vicepresidente de la República Argentina elegido por el pueblo de la República Argentina los medios lo saben antes de que pase cuando le sale mal una jugada nos enteramos de costado y de taquito a los dos o tres días quiero compartir con ustedes lo que pasó Gabela no es un personaje mayor es un operador político del señor Tabanelli que es otro mafioso que es el titular de la firma Volt que tiene hace años el juego de la provincia de Santa Fe de la provincia de Buenos Aires contrato con la ciudad de Buenos Aires por adjudicación directa nadie lo investigó yo cuando dije algún par de cosas pensé que alguien me iba a venir a preguntar y nadie vino a preguntar por ejemplo el caso de Santa Fe en el cual la boleta única que es muy distinta a la boleta al frente para la victoria la boleta al frente para la victoria es algo que paga el partido sin embargo la boleta única es una cuestión que paga el gobierno de la provincia de Santa Fe se hizo una licitación como no les gustó quien ganó dieron por adjudicación directa a dos empresas por un lado a Volt por el otro lado impreso del litoral impreso del litoral es una empresa que la mitad es de Clarín y la mitad del diario litoral será por eso que algunos candidatos los tratan bien y otros mal será por eso que algunos candidatos salen siempre sonriendo y otros salimos siempre mal en los diarios el pueblo argentino tiene claro igual estas cosas y no tuvo ningún problema en saltear el cerco mediático a la hora de votar me llamó la atención que nadie siguiera este tema me llamó la atención que nadie siguiera el tema del juego de la provincia de Buenos Aires que del año 93 negocio millonario no tiene ninguna licitación me llamó mucho la atención parece ser que hay personas a las que hay que proteger y esto lamentablemente no hay dobles estándares paralelos son muchos temas pero fíjense por ejemplo estaban desesperados buscando la foto de Voodoo con Van der Roel foto que no existe llegaron a ofrecer en algún lado 3 millones de dólares por una foto que no existe por ahí alguien me pregunta dónde y quién y esa foto cerraba la causa porque era la prueba de toda una cuestión que no existía que no existe sin embargo cuando hay fotos nadie dice nada en el caso Martins caso en el cual Mauricio Macri titular por elección del pueblo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires aparece la foto no hay allanamientos no hay domicilios no hay nada parece ser que los esbirros de Mañeto tienen que quedarse tranquilos en esos casos uno nunca termina de entender si es por alguna cuestión que tiene que ver con alguna contratación o tiene que ver con el armado político que intentaron hacer en las elecciones del último año y que fracasó sería mucho más lindo yo lo he dicho más de una vez que por lo menos Mañeto tenga el pudor de hacer lo que hizo el ex primer ministro de Italia que desde una posición empresarial quería acceder a la política y no usó terceras personas sino que se presentó quizás sea demasiado impresentable para poder hacer esto pero bueno fíjense ustedes la doble vara y el doble estándar de aquellos que se dicen periodistas y son esbirros de un mafioso a mí la verdad que si no fuera un ataque ilegal y brutal yo lo he ido dejando pasar he ido viendo cómo esto transcurría pero qué pasó con el señor Gabela lo llevaron a declarar lo llevaron a declarar y hizo una declaración en la cual citó a un tercero un tal señor Lautaro Lautaro Mauro creo que es el nombre como que era el que había sido la persona que había organizado una reunión con Núñez Carmona entonces el fiscal lo llamó a Lautaro Mauro a declarar también ¿sabes una cosa? declaró todo lo contrario a lo que había dicho el señor este mafioso Gabela mafioso de Baja Monta repito el mafioso de ese grupo se llama Tabanelli y cuando lo llevaron mientras declaraba el fiscal permanentemente le decía mire que usted está declarando bajo juzgamento mire que a ver señor secretario cuánto le tocaría de prisión esa fue la diferencia entre el primer testimonio amigable de Gabela y el testimonio de quien contradijo a Gabela fueron un careo en el careo Gabela se desdijo titubeó y bueno se mantuvieron en sus dichos ya todos saben que hoy que en ese mismo día esto fíjense no salió al día siguiente no estaban los periodistas porque parece que Comodoro Pi es una agencia de corresponsales habría que ver corresponsales de quien y esto bueno fue apareciendo como una cuestión menor de un astrólogo no sé obviamente el mafioso Gabela se quiso cuidar en salud y dijo que él le había mandado un mensaje a Núñez por el día del cumpleaños porque era una prueba de quien aprieta ¿no? personas que no somos amigos es raro que te manden un mensaje feliz cumpleaños por correo de teléfono ¿no? bastante bastante llamativo como muchas cosas de esto pero la mafia mediática es así yo lo que lamento muchísimo es que parte del sistema judicial se involucre en estas cuestiones yo tenía una imagen del juez Rafecas muy distinta solamente conocíamos el tema de los narcotraficantes yugoslavos a los cuales había dejado salir para hacer un casamiento en el hotel Four Seasons en una maniobra bastante extraña también pero en este caso aprendí otras cosas aprendí que el juez Rafecas enviaba mensajes de correo de texto a un abogado vinculado a José María Núñez señor Ignacio Danuso diciéndole che salgan con la nota que eso no pasa nada por mensaje de teléfono un juez de la nación a un abogado de la nación no del diario de la nación de la nación argentina eso hizo un juez de la república argentina pero no pude salir de mi asombro porque hasta ahí uno podía pensar bueno quiero ayudar está mal no está bien pero el juez quiere ayudar no pude salir de mi asombro la última vez que concurría al programa de Gustavo Silvestre y le envió por mensaje de texto el juez Rafecas al periodista Gustavo Silvestre un mensaje que decía che lo único que falta es que muestre la nota que muestre la nota cuando después de todo eso vemos que ponen una nota que es legal que es formal que fue llevada adelante en el uso de mis atribuciones como ministro de economía de la república argentina en el centro de todo este cachivache mediático jurídico no podés menos que quedarte sin palabras quedarte anonadado e entender un poco más cómo funciona la agencia de noticias de ese juzgado entender un poco más cómo fueron avanzando y hemos hablado ya en otras oportunidades el entramado mafioso dentro de la política pero lamentablemente yo voy a seguir con este entramado mafioso dentro de la justicia en la república argentina cuando yo era director ejecutivo de ANSES en los últimos días me vinieron a ver de un estudio de abogados al ANSES el estudio García Labat Musso y Rigi a mi despacho de director ejecutivo para decirme que yo era nuevito que no entendía cómo funcionaba esto que yo tenía que tener buenos lazos con Comodoro Pi que era muy importante desarrollar esa relación yo es verdad era nuevito y nunca me imaginé que tenía que tener lazos con la justicia es más yo he tenido más de 20 causas penales de las cuales al menos 18 ya están cerradas porque eran causas mediáticas eran causas que no tenían nada que ver con la realidad sin ningún contacto con Comodoro Pi para la gente Comodoro Pi es donde están los tribunales federales que se ocupan de estos temas pero las funcionarias de este estudio me volvieron a ver como ministro de Economía el 3 de julio del 2009 y el 20 de mayo del 2010 otra vez con el mismo cuento que tenía que tener una buena relación que ellas eran el nexo adecuado que había que aceitar la relación con los jueces la última vez la conversación fue muy desagradable yo les dije que de ninguna manera iba a ir por ese camino que yo iba a seguir trabajando como trabajo todos los días poniendo la cara formando parte de un gobierno que sin duda transforma y va a seguir transformando nuestro país pero les decía que tiene otros lazos todo esto y hay una persona que es el presidente de la bolsa de la República Argentina se llama Adelmo Gaby Adelmo Gaby me pidió una entrevista el 3 de marzo del año 2011 vayan viendo las fechas y me expresó que estaba muy asustado que estaba muy preocupado por mí que el señor Tabanelli me iba a destruir pero que yo podía arreglar que lo único que tenía que hacer era ponerle un número que él viajaba a Punta del Este y se iba a encontrar seguramente con el señor Tabanelli y iba a poder porque era una persona de códigos iba a poder encontrar un número poner un número y solucionar todo este problema el día 11 del 3 del 2011 volvió Adelmo y obviamente yo le dije que no había número que ni quería escucharlo que estas cuestiones de mafiosos las arreglaran en otro ámbito y ustedes me preguntarán bueno pasaron algún tiempo lo que pasa es que uno nunca termina de interpretar las ramificaciones de la mafia hasta dónde llegan cómo pretenden apretar cómo pretenden sobre todo llevarse puesta la voluntad popular porque cuando la voluntad popular tiene un gobierno como el cual al que yo pertenezco las decisiones las toma la presidenta de la nación en otras épocas Mañeto mandaba por fax a los organismos públicos las resoluciones y los decretos que tenían que sacar todos ustedes tienen montones infinidad de anécdotas en este sentido por eso con la tranquilidad con la alegría de formar parte de este gobierno con la alegría de estar muy cerca de nuestro pueblo con la alegría de saber las transformaciones que estamos llevando adelante yo vuelvo a poner a la opinión pública de todas estas cuestiones a través de ustedes a través de ustedes que bueno muchas veces no es con mucha objetividad porque tampoco en el tema de las ramificaciones políticas se han encargado mucho de ir avanzando por suerte los diputados de la provincia de Buenos Aires han llevado adelante un pedido de informes que sin duda va a servir para arrojar mucha luz sobre todas estas cuestiones que venimos denunciando y que yo voy a seguir todos los días trabajando como vicepresidente de la República Argentina elegido por el pueblo de la República Argentina acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en todos y cada una de las cuestiones y tareas que ella ha ordenado que yo lleve adelante como haber recuperado el sistema de FJP como haber desbaratado la cuestión relativa a las mutuales como haber desbaratado el intento de volver a endeudar a la Argentina como haber trabajado para que pudiéramos usar las reservas para el crecimiento de los puestos de trabajo seguir trabajando con mucha alegría y con mucha fuerza redoblando el esfuerzo porque a mí la verdad que poder formar parte de un gobierno que sin duda le va a poner coto definitivo a la mafia que más daño le ha hecho el país que es la mafia de Mañeto que ha apretado a empresarios a jueces a políticos poniéndolos en sus hojas en sus mentiras poder seguir trabajando en esto porque ya expliqué las cuestiones relativas al caso Chicone lo he vuelto lo he vuelto a hacer en el día en el día de la fecha y lo voy a volver a hacer cada vez que haga falta ahora me queda claro el funcionamiento lamentable de este juzgado que pone como testigo estrella a un mafioso que como mínimo es parcial y tiene intereses como mínimo después podríamos sin duda seguir avanzando así que yo quería ponerme en contacto con ustedes poder explicarles y contarles todo esto seguro que si ustedes investigan de verdad y no compran un libreto van a seguir encontrando ramificaciones seguro que si ustedes deciden no ser esclavos y esbirros y deciden trabajar como profesionales de la prensa como profesionales de los medios de comunicación van a poder descubrir y trabajar sobre muchas cuestiones que realmente le han hecho mucho daño a la República Argentina nadie se preguntó por qué en los bingos de la provincia de Buenos Aires es el único lugar donde se puede fumar nadie se lo preguntó pueden parecer cosas menores si tiran un rato del hilo van a encontrar la madeja nosotros estamos trabajando en todas estas cuestiones nosotros no estamos parloteando estamos trabajando y llevando resultados en todas estas cuestiones da lástima y vergüenza ver en la tapa del diario La Nación reproducir un artículo del diario El País de España como si fuera la verdad revelada donde dice que Argentina su economía está al borde del colapso un diario español preocupándose porque la economía argentina está al borde del colapso tienen parientes amigos en España miran los noticieros o pretenden solamente seguir construyendo un cerco mediático para intentar volver a romper el orden institucional en la República Argentina ¿por qué no eligen buscar la verdad en vez de buscar golpear a figuras de un gobierno elegido por el pueblo de la República Argentina? ¿por qué prefieren que Argentina tenga que parecerse a lo que dicen los diarios españoles en vez de ser un país que sigue creciendo y creando puestos de trabajo? estas son las cuestiones de nuestro pueblo estas son las cuestiones de todos nosotros decidanse hacer periodistas independientes aquellos que lamentablemente trabajan solamente con un libreto y a nuestros jubilados a nuestros niños a nuestros trabajadores a nuestros empresarios a los más débiles decirles que van a seguir teniendo un gobierno y un vicepresidente que piensa y trabaja todos los días para ustedes que nadie lo va a asustar que nadie lo va a correr que nadie va a lograr que deje sus convicciones pero sobre todo que nadie va a lograr que se ponga del lado de los más poderosos y en contra de aquellos que más necesitan de un gobierno muchas gracias y nos vemos pronto Preguntas 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 por favor Preguntas Preguntas